Desde el jueves 11 de mayo inició el paro de 380 mil profesores oficiales en todo el país y más de 8 millones de estudiantes están sin clases por tiempo indefinido. Profesor, buenas noches, bienvenido. ¿Y por qué los docentes están en paro y cuál es el pliego de peticiones? Bueno, muy buenas tardes. Yo primero que todo quiero agradecer esta oportunidad que nos da un paso para dirigirnos a la comunidad educativa y a toda la población en general. En relación con el paro que empezamos a adelantar desde el día 11, le cuento que se han realizado algunas tareas importantes, algunas acciones que convocan a todo el Magisterio colombiano a participar en asambleas en cada uno de los municipios, en las capitales y también algunas marchas, marchas que conducen a la toma de capitales también y como lo vieron el pasado martes, la toma de la capital de la República fue apoteósico. Pero además, en esa marcha no estaban solamente los maestros, estaban los empleados del Estado con alrededor de la participación de 50 sindicatos reclamando también el aumento salarial que el Estado nos tiene sumidos en torno a eso. Pero la lucha del Magisterio va mucho más allá, porque la lucha del Magisterio va encaminada a siete ejes en el pliego de peticiones, que es lo relacionado con la política educativa para reformar el sistema general de participaciones, para fortalecer los recursos de la educación pública, recursos que llegan a los municipios, recursos que llegan a las instituciones educativas, para que tanto los alcaldes como los rectores puedan hacer inversión y mejoramiento en el funcionamiento, para reactivarlas y poner en marcha la Junta Municipal de Educación, para poner en marcha las Juntas Departamentales de Educación, la Junta Nacional de Educación, para garantizar la producción de la escuela como territorio de paz. Eso en el capítulo de política educativa. En el capítulo de carrera docente, reactivar la comisión tripartita, es decir, entre el Senado, el Ministerio y FECODE, con miras a concertar un nuevo Estatuto Único para los docentes nuevos y para los docentes antiguos. En relación con lo económico, se le pide al Gobierno Nacional el cumplimiento de los aspectos consignados en el acta del paro de mayo del 2015, y que no quiere en este momento acatar. El cumplimiento también de la concurrencia de la Nación en el pago de las deudas al Magisterio, y la gratuidad de la educación que tanto habla. La conclusión del proceso de inauguración salarial, que se habló también en ese paro, para los años 2020 y 2021. En relación con la salud, el problema es más agudo, porque no se ha finiquitado el proceso de la nueva contratación de los servicios de salud en el Magisterio, y estamos ahí a la deriva, y no hay nada que en este momento nos garantice ese nuevo contrato con una entidad que realmente responda a todos los maestros en relación con la salud. En el capítulo prestacional, se pide el fortalecimiento del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el pago del pasivo prestacional y el aumento de las partidas del presupuesto nacional. En relación con el bienestar, en el capítulo del bienestar, garantizar los juegos deportivos de los maestros en todo el territorio colombiano, la implementación de planes de vivienda para el Magisterio, que nunca se ha hecho, y la financiación por parte del Ministerio de Educación Nacional de proyectos de capacitación y profesionalización docente. ¿Esto convinas a qué? Convinas a que cada vez podemos garantizarle a los estudiantes una mejor educación. Garantías laborales y sindicales, la expedición de una norma en relación con los permisos, expedición de permisos y comisiones sindicales, la implementación y puesta en marcha de la campaña, la escuela como territorio de paz. Esto sí como a grosso modo en torno a la política educativa, pero lo que queremos darle a entender a la comunidad es que dentro de estos aspectos no sólo es lo salarial, no sólo es lo que nosotros pedimos de aumento, porque lo que prácticamente estamos pidiendo es que se mantenga lo que hemos ganado en el paro anterior del 2015. Lo que queremos es que haya más plata para educación, más plata para mejorar las escuelas, la infraestructura, las cocinas de los colegios, de las sedes educativas, para que realmente los estudiantes puedan estar allá con mejor bienestar, que se arreglen los restaurantes, que haya más plata para ellos. Y con miras en eso, mejorar en términos generales las condiciones del maestro, del estudiante, de la comunidad. Y ahí sí podríamos empezar a hablar de una jornada única, integral, que beneficie a la comunidad, que haya buenas baterías de baños, que haya el personal administrativo necesario para administrar y darle funcionamiento a todo eso que le acabo de mencionar. Profesor, según usted nos comenta acá, los docentes no solamente están peleando por ustedes, también están peleando por mejorar las condiciones de nuestros hijos. Es correcto, porque mal haríamos nosotros solamente pedir para nosotros cuando en este momento tenemos la solidaridad de los padres de familia, la solidaridad y comprensión de los estudiantes, la solidaridad y comprensión de la comunidad en general. Estamos pidiendo para todos en general, porque es que se trata de un sistema integral de política de la educación pública. Y así ya tenemos que apuntarle todos y exigirle al gobierno nacional el cumplimiento y la asignación de todos los recursos para tal fin. También el presidente de FECOE, Carlos Enrique Rivas, en diferentes intervenciones le pide al gobierno que invierta en educación la plata que se ahorra en la guerra. Mire, es que el gobierno nacional inicialmente dijo, no hay plata, a través de suministro de Hacienda y el mismo presidente, pero cómo no va a haber plata con esa mano de reforma que hicieron en la parte financiera a todo el Estado. La plata que se están ahorrando son 28 millones de pesos en la guerra, porque ya no lo necesitan. Y cómo van a decir que no hay plata. Hay que invertirle a lo que más le produce al pueblo en lo social, que es la educación, y en este caso, la educación pública. Profesor, dentro de las motivaciones del paro, está que no se brindan las condiciones dignas para los profesores y que se viene implementando la carga laboral. Mire, el gobierno nacional quiere, a toda costa, reducir las plantas de personal y sobrecargar a los maestros de trabajo. Y eso no puede redundar, y eso no se compadece para pensar que haya una educación de calidad. Obvio, las condiciones, ¿cuáles condiciones? Las condiciones de trabajo, el material didáctico, plantas físicas bien dotadas, bien arregladas, dignas para el trabajo docente. Entonces, definitivamente, ese sería el punto que nosotros, uno de los puntos que estamos peleando, que se mejoren las condiciones de trabajo. Ahorita nos comentaba acerca de las palabras del ministro y también el presidente Santos ha dicho, no podemos darle lo que pidan simplemente porque no tenemos los recursos. ¿Qué dicen los docentes frente a esa expresión? Esa es una manera de decir y tratar de desviar, digamos, la orientación que se tiene para darle a conocer al resto de comunidad una intención que no es. Él utiliza falacias y cosas que, por el estilo, para desviar la atención. Pero plata sí hay y debe dedicarse a la educación porque para eso está, para administrar los recursos y, sobre todo, los recursos públicos. En algunas ciudades, durante este paro, los docentes han realizado manifestaciones, plantones. En Zapatoca, ¿qué actividades se han realizado y qué se tiene programado realizar? Bueno, nosotros hemos realizado asambleas informativas a nivel de todos los maestros de Zapatoca. Nos hemos reunido acá en el Instituto Técnico Santo Tomás. Hemos ido a las emisoras a manifestar nuestras inquietudes, a pedirle la solidaridad a los padres de familia y a enterarlos de lo que realmente está pasando. Pero también nos hemos sentado a hacer un taller en relación con lo que dice el Ministro de Educación, la Ministra de Educación en relación con el Día de la Excelencia y nosotros hemos hecho un taller identificando las necesidades de las instituciones educativas y de cada una de las sedes educativas para solicitarle a la Secretaría de Educación y mandarle una copia al sindicato de educadores para que ellos también a través de ellos como organización sindical le den a entender al Ministro que para que haya excelencia hay que solucionar esas necesidades al interior de cada una de las sedes y de las instituciones educativas. Ese trabajo también lo hemos hecho. Además, otra de las tareas que está pendiente es la realización de una reunión en general con todos los padres de familia de los estudiantes de Zapatoca tanto del sector rural como del sector urbano de acá del Instituto Técnico Santo Tomás. Estamos haciendo una invitación también no solamente a los padres de familia sino a los señores concejales a los presidentes de las juntas comunales ojalá a través de este medio se puedan enterar y el día próximo, lunes, estén acá en el Teatro del Instituto Técnico Santo Tomás y desde este medio queremos también invitar a nuestra alcaldesa para que de primera mano ella y los concejales se enteren de boca de los docentes de las necesidades que tenemos aquí y se den cuenta que también necesitamos su apoyo. Dentro de todos los temas que se hablan se rumora que si el paro continúa los estudiantes irían a vacaciones si esto llega a pasar, pues el paro no tendría bases o piso. Pues, por lo general a través de la historia los ministros de educación han utilizado este mecanismo para aplacar el movimiento y resulta que eso no les ha funcionado porque eso nos fortalece aún más. Entre más nos amenace el ministro de educación o la ministra de educación en este caso pues más fuerza nos va a dar. Pues, si nos manda a vacaciones llegaremos de vacaciones y seguiremos en el paro con mucha más fuerza y con mucho más entusiasmo porque necesitamos realmente conseguir lo que tenemos que conseguir en pro de la educación pública. Los medios de comunicación son un poder muy fuerte. ¿Qué papel están desempeñando dentro de este paro? Desafortunadamente los medios masivos de comunicación y para referirme a Caracol y RCN ellos no le han dado la importancia necesaria a estas peticiones del Magisterio colombiano y de los empleados del Estado y tratan de desmentir lo que nosotros hacemos y estamos solicitando y darle más importancia a la parte gubernamental. Pues no sé por qué lo hacen o tal vez porque pertenecen a los medios grandes que apoyan el gobierno y entonces ese es el inconveniente que tenemos en este momento. En manifestaciones que apreciamos a través de los medios de comunicación no sé si ustedes se identifiquen con la siguiente frase. Los profesores le dicen a los estudiantes no te deje de enseñar te enseñé a luchar. A ver, esa es una frase muy importante porque a través de la lucha también estamos enseñando y nosotros tenemos que formar a los jóvenes para que de la mejor manera puedan hacer sus reclamaciones obvio sin descuidar sus deberes también hay derechos por reclamar y desde la escuela desde los centros educativos tenemos que formar a los jóvenes en este sentido porque de otra manera pues no podría ser nada formativo. Profe, ya para finalizar reiterar la invitación a los padres de familia a los estudiantes el apoyo a los docentes y pues para las reuniones que ustedes ya tienen programadas. Sí, realmente quiero reiterar el agradecimiento especial a toda la comunidad educativa tanto padres de familia como estudiantes esa solidaridad esa comprensión que han tenido con el magisterio colombiano con el magisterio de Zapatoca e invitarlos a la reunión el próximo lunes en la sede del Instituto Técnico Santo Tomás. La única manera de que no se llegara a hacer la reunión sería que levantar el paro el fin de semana pero de todas maneras estaremos en contacto con la comunidad a través de los medios de comunicación. Le agradezco a Edgar y a la Junta Directiva de Opasa este espacio importantísimo para dirigirme y dirigirnos a través del comité del sindicato en Zapatoca para que se enteren y darles las gracias de antemano. ¡Gracias! ¡Gracias!